Tú no eres andaluza, hay macarena de mis entrañas Aquí eres una intrusa, hay macarena de mis entrañas Te pones más pitosa, aquello de una grande y libre España Tú no eres andaluza, y nunca lo serás Por mucho que te disfraces, de mujer de Andalucía Te sobra la chulería, y te falta mucha clase Y aunque imiten nuestro acento marí, como si fuera del sur No tienes ni puta idea del sentimiento andaluz Y los cuatro de diciembre, se te empuje el corazón Recordando al caparrón, ni sientes la blanca y verde Igual que la siento yo, porque no fue Andalucía la madre que te parió Andalucía de Rocio Jurado, Carmen de Burgos, María Zambrano Andalucía de Victoria, ¿qué? Mariana Pirela Andalucía de la abuela mía Alimentando la tripa vacía después de la guerra Andalucía de la cigarrera Y de las madres que daban el pecho en plena de pandas Y no es señora lona Macarrilla, macarrona Un cortito pa' su mierda de oligarquía Que no tiene ni la sangre Ni tiene categoría Para hacer lo que levante A mi tierra anda Lucía